Música Original dance, météne Météne, métellé, métellé Original dance, météne M виде, pégate, pégate Météne Tagełada, pégate, pégate Météne 다가, pégate, pégate No te lo es, no te lo es, no te lo es Oh, 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 oh Puedo esperar hasta mi familia Acá no es solo talento y habilidad Trabajando duro al guerrero para vivir Levanta tus manos y el baile está ser feliz, ser feliz Pido esta noche no tenga fin Mami te quiero desde que yo te correcí Me cama tu cuerpo bonito, busquito ahí, sí Porque tu danza, inyecta, inyecta y mi cuerpo conecta Mi arte es mover es mi adicción Venga, venga, que nadie la detenga A ti estoy esperando yo Cerca, cerca, te quiero bien cerca Cerca quiero tu respiración Lenta, lenta, cadera bien lenta Tu cintura mi inspiración Cábele, pégate, pégate Métele, métele Cábele, pégate, pégate Métele, métele Cábele, pégate, pégate Métele, métele, métele Ven, muévelo Métele, métele, métele Ven, muévelo Ven, muévelo Entro pa'l club Te flechas conmigo Y nacen y ese instinto asesino Estoy con amigas y tú con amigos Acércate si tú quieres conmigo Yo, 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 yo Si tú sí me tienes que bailar Más y más Oh my God God, God Sácame de acá que ya estoy Cábele, pégate, pégate Métele Cábele, pégate, pégate Métele Cábele, pégate, pégate Métele Ven, muévelo Ven, muévelo Métele Métele Original dance, métele 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 Original dance, métele 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 Wuh, 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 wuh